Sí, por supuesto, parte del mensaje que ella mostró en agradecimiento para todos, el mensaje dice puras cosas buenas me dejaron estas tres semanas conviviendo en el reality, las estrellas bailan en hoy, compañeros, amigos, un equipo de producción amable y creativo, además de un cariño incondicional de ustedes que se estuvieron al mil por ciento, que orgullosa, feliz y sensible al ver tantos detalles, mensajes y apoyo. Y por supuesto también le dedico unas palabras al mago Frank, amigo, mi admiración, cariño y respeto, por supuesto, agradeciendo a la productora Andy Rodríguez al programa hoy y bueno, esta frase, débete a retarte a ti mismo, a cumplirte, a nunca dejar de tener planes y realizarlos. ¡Wow! ¡Bravo! ¡Esto es buena! Aparte, esta publicación que hizo fue polémica porque muchos de sus fans estuvieron comentando acerca de lo que estaban pensando. Pero me gustó mucho que también los otros compañeros, colegas que fueron parte, que están siendo parte del reality, se hicieron presentes y bueno, también haciendo precisamente énfasis, ¿no? En lo injusta que fue la salida del agua. Claro, y la amistad que se ha cosechado, ¿no? Ahorita lo leemos. Ándale, por ejemplo. Paolo Quevedo, guerrera hermosa, lo diste todo, pero sabemos que te faltó mucho más por dar, eres grande. Maite Carranco, estaba ahí también, mira, Tevi Valenzuela, corazones. Y bueno, todos sus fans que nos hemos hecho presentes también ante las injusticias. Mira, ahí está el mensaje de Isabel Maddo. Amiga hermosa, me he coincidido en este proyecto después de casi 20 años en la escuelita VIP y espero verte pronto. Todas las bendiciones en todas las puertas que se te abrirán en tu vida siempre. Love you, Isabel Maddo. Sí. Es como lo que decía Hugo en la nota que pasó de las estrellas bailando hoy. Ceci llegó a la pista y aparte de bailar y entregarse, entregó completamente su corazón. Mira, estaba muy padre que el que seguía después de Isabel Maddo. Sí, yo también estaba picada con este. Por lo que le está, arrobó a la productora. Pongo la otra imagen. Arrobó a la productora. Regresenos ahí la imagen. Y le está diciendo. No, la que sigue, la que sigue. La que sigue. Ahí dice, bueno, ahí dice Garza Magali, la mejor por siempre, lo hiciste súper bien. Monse. Ahí está. Ahí está. A la productora Andy Rodríguez. El programa Las Estrellas Bailan en Hoy perdió su credibilidad con los resultados. Ceci Gutiérrez no debió salir. Oye, sí, pero... Es la reacción de la gente. Y así público. Y así público. Y así todos los comentarios. Muy injusta tu salida. Definitivamente hay muchas más parejas que debían haber salido antes que ustedes. Se ve que no les importa el sistema de votación y hacen lo que se les pega la gana. Eso es la voz del público. Es la voz de la gente, precisamente, que también manifiesta su inconformidad con esta salida. Y por supuesto también, pues bueno, queriendo, queriendo que la güera vuelva a la competencia. Y que sabemos que estuvimos votando y votando a cada rato, porque bueno, las votaciones así eran, se podían cada... Cada 10 segundos. 10 segundos, así que estuvimos bien aplicados votando por ella. Entonces, sabemos o lo tenemos dentro de nosotros que por votaciones no fue. Se me hace que ahí hubo mano negra. Mira, Carmen le puso, se notó el corazón que le pusiste. Que es la esposa de uno de los participantes, precisamente, también. O sea, sí se dio cuenta el público de que la güera se entregó por completo a este reto que tenía en sus manos. Y aparte el público, el público siempre va a tener la razón. Exactamente. Ellos saben lo que pasa y no les van a decir mentira y eso se está demostrando en esos comentarios. Y ellos son los que están, obviamente, viendo el show y pues teniendo todas las reacciones para que el show continúe. Al público no les dañas. Pues yo digo que sigamos diciéndole a la producción de hoy, que le dé otra oportunidad a la güera, ya sea sola o que le ponga otro bailarín. Mira, yo creo que está sola, la armaría bien armada, porque ya sabemos cómo es de Guerrera. Andy Rodríguez, productora de hoy, pues otra oportunidad. Ponteras pilas. Otra oportunidad. Queremos a la güera ahí.